Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana Noticias. Nos conectamos una vez más con ustedes. Y en esta ocasión, para hablar de un problema, llamémoslo así, por supuesto, que está ocurriendo en los cerros orientales de Bogotá. Ustedes saben que allí hay un lujoso edificio que se llama Peñas Blancas. Pues bien, al parecer la fachada de esta lujosa propiedad se estaría derritiendo. Y por supuesto, hay preocupación de los propietarios de esta edificación que, por supuesto, llamó mucho la atención en la capital del país. Porque apartamentos muy bonitos, una fachada extraordinaria, pero tiene problemas en este momento. Así que nuestro invitado es Pablo Felipe Robledo. Para hablar de este tema, doctor Robledo, bienvenido a Semana. ¿Cómo está? Llegó un saludo muy especial a usted y un saludo muy especial a Semana y a todos sus oyentes y seguidores. Bueno, doctor Robledo, hay mucho que hablar de este tema, pero quiero es preguntarle. ¿El edificio está en riesgo? Porque cuando uno dice que está en riesgo la fachada, también se podría pensar, no, es que el edificio va a colapsar. Esto es importante aclarar. Bueno, pues ese es un tema muy importante. El edificio como tal no tiene ningún problema estructural. Está perfectamente construido desde el punto de vista estructural, entonces no está en riesgo ni es una posibilidad el que el edificio se vaya a caer. Obviamente, en ese evento estaríamos en un problema mayúsculo. Tenemos un problema también importante, grave, si se quiere, que tiene que ver con la fachada del edificio. Y esa fachada del edificio, de acuerdo con los dictámenes periciales que se han practicado, incluso por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, pues advierten que esa fachada quedó mal construida por los constructores, por una constructora muy importante, que es la constructora Escalar, de propiedad de Juan Rodríguez y del señor Héctor Uribe, que mal construida la fachada, como lo dictamina, entre otros, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, pues se han hecho los de la vista gorda, no han querido responder, han evadido su responsabilidad y se han comportado como una firma constructora, creo yo, bastante irresponsable y no muy apegados a lo que uno esperaría de la ética y de la honestidad, que no es otra vez poner la cara cuando se están vendiendo los inmuebles que ellos construyen, pero también poner la cara para hacer las reparaciones y sobre todo la billetera, para hacer las reparaciones cuando ellas son como consecuencia de deficiencias de diseño y deficiencias constructivas en algo tan importante como la fachada, que tiene inhabilitado en buena parte algunos lugares y lugares muy importantes del edificio, pues ahí también esperaría uno que sean importantes respondieran, no solo en este caso, sino en cualquier otro caso. Doctor Roledo, mire, pero es que esto refleja una realidad y un problema que puede haber con las constructoras. Independiente del valor del apartamento, X o Y valor, las constructoras cuando van a vender son muy amables, están atentas en los procesos, después del momento en que entregan, como decimos coloquialmente, se pierden y no responden. Sí, diríamos el que haya unos empresarios que responden es bastante normal y también ocurre tristemente en Colombia, no solo en el sector de la construcción, sino en otros sectores, unos empresarios, como le digo yo, muy amables, muy decentes, muy queridos, muy receptivos al momento de vender lo que hacen, pero no tanto al momento de tener que responder. Y me parece que usted ha tocado el punto que es. El proyecto Peñar Blancas es un proyecto muy importante, es un edificio emblemático, icónico de la ciudad de Bogotá, que de hecho toda la ciudad lo conoce. Pero más, y es un proyecto en el que los apartamentos son muy costosos, son muy lujosos, vive gente con una gran capacidad económica. Pero a mí particularmente, más allá del tema de Peñar Blancas, donde soy apoderado, a mí lo que me termina preocupando es un problema mucho más profundo. Es la irresponsabilidad de ciertos constructores, independientemente del proyecto, para responderle a la gente que con un gran sacrificio, incluso los colombianos compramos los inmuebles, los apartamentos, hasta con la plata que no tenemos, porque damos una plata y el resto pedimos un crédito bancario. Y que con el paso del tiempo, cuando se empiecen a advertir esos errores constructivos, como en este caso la fachada, que como usted muy bien lo dice, se está derritiendo, la fachada se está cayendo. Y la Sociedad Colombiana de Ingenieros dice que esa fachada, con el paso del tiempo, lo único que le va a pasar es que se va a caer más, que la fachada no hay cómo arreglarla, que la fachada hay que tumbarla. Y de hecho, en este caso particular, pues por fortuna, haciendo un esfuerzo importante, los copropietarios han hecho, a través de cuotas extraordinarias de administración, una vaca de 10 mil millones de pesos, que es lo que vale reconstruir la fachada. Y ellos, reitero, haciendo un gran esfuerzo, pues lograrán conseguir esos recursos. Recursos que debería estar poniendo la constructora, no la copropiedad. Pero imagínense en otro proyecto de Bogotá, en donde sean un constructor muy importante, que construye unas edificaciones, unos edificios para vender unos apartamentos, en donde la gente tiene menos poder adquisitivo. Pensemos en proyectos de estrato 1, 2 y 3, pues será calamitoso el día que mañana, al interior de esas copropiedades, haya que establecer una cuota extraordinaria, hacer una vaca para poder pagar o mil millones, o dos mil millones, o tres mil millones, o quinientos millones, ochocientos millones, la plata que sea, que termine necesitándose para reconstruir una fachada. Al tiempo que los copropietarios hacen eso, los constructores que lo hicieron, salen corriendo y no le responden a la gente. Eso me parece que es el fondo más importante y sobre el cual las autoridades en Bogotá, fundamentalmente la Alcaldía de Bogotá, a la Secretaría del Hábitat, deben poner énfasis y soluciones para que, no solo solucionar el caso de Peñadas Blancas, sino para que los constructores en Bogotá sepan que es que en Bogotá se tiene que construir de forma seria y de forma responsable y que hay que darle la cara a los copropietarios cuando hay problemas constructivos importantísimos, como el caso de la fachada de un edificio, nada más ni nada menos que en la fachada de un edificio. Claro, porque es que de todas maneras, doctor Robledo, lo que usted dice es muy cierto. Del estrato 1 al 6, cuando se adquiere una vivienda, hay un esfuerzo económico muy grande y acá podría haber una afectación adicional, doctor Robledo, y es que si alguno de los propietarios de Peñas Blancas quisiera vender su inmueble, pues va a haber una afectación, porque nadie va a querer comprar en un edificio que tiene unos problemas de fachada y más pues que tienen que hacer estas colectas millonarias para solucionar ellos el problema, ¿no? Claro, sería terriblemente tonto decir que, obviamente en este momento, esos inmuebles, y esa es una gran preocupación, obviamente la gente que vive allá, que hoy el edificio Peñas Blancas, por cuenta de que los constructores no responden y que lo hicieron mal, que hicieron mal la fachada, pues esto esté en boca de todo el mundo y que sea uno de los temas más hablados hoy en día en la ciudad de Bogotá, lo que tiene que ver con la famosa fachada del edificio Peñas Blancas, y eso pues obviamente generará en estos días una afectación al valor de los inmuebles, de los apartamentos que están en esa copropiedad, pero eso se soluciona muy fácil porque en las próximas semanas, por cuenta de las cuotas extraordinarias, de la vaca que yo le hablo, viene ya el proceso de tumbar la fachada del edificio, la ciudad va a ver cómo en las próximas semanas, pues esa fachada, el edificio la va a tumbar y va a construir una nueva fachada, y eso vale 10 mil millones de pesos. En enero o en febrero del próximo año que esa obra haya terminado, pues los inmuebles recuperarán, recuperarán, diríamos, su buen nombre, recuperarán su precio, recuperarán ese valor, y ya quien compre en ese proyecto pues no tendrá ningún problema porque el problema ya se habrá solucionado. Pero reitero, se soluciona por voluntad de los copropietarios y no por la voluntad del señor Héctor Uribe, del señor Juan Rodríguez, de la constructora escalar, que reitero, ante estos problemas, en vez de sacar la billetera, salen corriendo a evadir su responsabilidad y a trasladárselo a las víctimas, que son quienes compraron en el edificio Peñas Blancas unos apartamentos en un edificio con una fachada que tiene problemas de construcción y de diseño de la fachada, que hay que tumbarla, que hay que volverla a hacer, y no lo dice el abogado de la copropiedad, sino que lo dice, nada más ni nada menos, en un dictamen pericial, la sociedad colombiana de Ingenieros, que como todos sabemos, es una de las entidades gremiales del sector de la construcción, no una, la de mayor credibilidad en el sector de la construcción. Doctor Robledo, acá, ¿qué podría pasar? Digamos, ¿qué acciones se podrían tomar? Porque, usted me corregirá, pero cuando alguien compra en una copropiedad, pues, se está comprando, por supuesto, algo que le están ofreciendo, además de una garantía de un constructor, digamos, acá podría presentarse como una estafa, y además también, los perjuicios, ¿no? Porque es que, el peligro de que se esté cayendo una fachada, puede afectar, a menores de edad, me imagino yo, que no deben estar haciendo uso, o goce, de las zonas comunes, ¿no? Empiezo por, empiezo, contestarle toda la pregunta, pero por el final, hoy en día, por cuenta de la fachada, pues, el goce, y el uso, de ese edificio, está bastante restringido, no, no se está dando a plenitud, hay zonas del edificio que están, totalmente cerradas, entonces, está cerrada, el parque de juego de los niños, está cerrada, la zona verde del costado norte del edificio, las rampas de acceso a los parquearios de visitantes, los lobbies, de los tres torres que componen la copropiedad, están cerrados, entonces, es un edificio que, de una u otra manera, tiene grandes limitaciones, en relación, para lo que fue, diríamos, construido, como fue construido, por cuenta de los errores, de la fachada, y, eso, pues, genera una perturbación, la, 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 la copropiedad, inició un proceso, ante la superintendencia, de industria de comercio, hace un tiempo, y ahora, ante el tribunal de Bogotá, y, en el, en la segunda instancia, se, dijo que la acción, que habían instaurado, que era una acción de consumidor, porque el que compra un inmueble, adquiere la condición de consumidor, se había instaurado, fuera del tiempo, y entonces, procedía, lo que, alegaron los constructores, es, como usted se demoró, en demandarme, imagínense esto, como usted, o sea, unos señores, que supuestamente son serios, y entonces, van y le dicen, a los copropiedadarios, frente a este problema, en un proceso judicial, no vamos a responder, porque usted se durmió, ustedes se durmieron, en los laureles, y me demandaron tarde, y entonces, el tribunal encontró, que efectivamente, la demanda, había sido presentada, después del año, como dice el estatuto, del consumidor, estos señores, alegaron prescripción, y el tribunal, así lo declaró, pero, nunca se dijo, pues sí, que la fachada, estaba bien construida, se dijo, aquí ganaron, por W los constructores, porque los copropietarios, se demoraron, un tiempo, en demandar, y sabe por qué, se demandaron ese tiempo, en demandar, porque la copropiedad, como hizo negocios, con gente, supuestamente seria, con la gente de escalar, con el señor Héctor Uribe, con el señor Juan Rodríguez, pues pensaron, que ellos, ante la evidencia, que había una falla constructiva, pues iban a terminar, respondiendo, que es lo que uno espera, de la gente, con la que hace negocios, que responda, y pues no respondieron, y terminó, habiendo prescripción, en la acción de consumidor, que viene ahora, pues otra acción, que es la acción de Senal, que es de 10 años, para que los constructores, respondan, pero también hay, en la actualidad, una investigación, en la Secretaría del Hábitat, que, deberá ser resuelta, en las próximas semanas, días, me imagino yo, en donde, desde hace ya unos meses, se le formuló pliego de cargos, por las autoridades del distrito, a estos constructores. Claro, ¿en qué va a terminar todo esto, doctor Roledo? Bueno, ya usted nos dice, que hicieron una vaca, para solucionar, pues tienen que hacerlo, desafortunadamente, pues porque tampoco, van a dejar, los propietarios, caer la fachada del edificio, pero todo este problema, ¿en qué puede terminar? Pues nosotros, esperamos, que los constructores, recapaciten, es una firma, que se ha conocido, en otros proyectos, por su seriedad, son unos constructores, muy importantes, el señor Héctor Uribe, es un señor, muy importante, el señor Juan Rodríguez, es un señor, muy importante, la constructora escalar, es una constructora, muy importante, la invitación, es, a que respondan, por lo que tienen que responder, que son, los defectos, constructivos, de la fachada, que reitero, no lo digo yo, lo dice la Sociedad Colombiana de Ingenieros, esa fachada, está mal construida, y que, no sea por cuenta, de los propietarios, que reitero, por Dios, son las víctimas, sino por cuenta, de quienes han cometido, esos errores, que se proceda, a pagar, los gastos, en que hay que incurrir, para, tumbar la fachada, y volverla a construir, eso es lo que esperaría, uno, de una gente, que va a predicar, por el mundo, que es honesta, pero que, la honestidad, no es una predica, la honestidad, no se predica, la honestidad, finalmente, se aplica, se hace valer, y entonces, el llamado, al señor Héctor Uribe, al señor Juan Rodríguez, y a la constructora escalar, es a que respondan, ante los, copropietarios, y saquen, de sus propios, recursos, los dineros, que se necesitan, para tumbar la fachada, y reconstruirla. Bueno, doctor Pablo, Felipe Robledo, gracias por haber estado en semana, y contarnos este caso, que, bueno, muy seguramente ocurrirá, en muchas ciudades del país, y lo que pasa, es que también, hay ocasiones, doctor Robledo, y usted entenderá, donde la gente no, no denuncia, y tal vez piensan, que enviando cartas, a la constructora, solucionando los problemas, pues, con las primeras instancias, se van a resolver rápido, y mire usted, a veces, en lo que termina. Que esté muy bien, doctor Robledo, sí señor. Perdónenme, lo interrumpo, yo tengo, la ilusión, la ilusión, ojalá no me equivoque, de que, la fachada de Peñas Blancas, que es una fachada, una fachada, icónica, en la ciudad de Bogotá, se convierta, en un caso, icónico, de responsabilidad, de los constructores, frente a los copropietarios, cuando hacen las cosas mal, Peñas Blancas, tiene que dejar de tener, una fachada, icónica, para convertirse, en un caso, icónico, en Colombia, de responsabilidad, de los constructores. Bueno, doctor Robledo, muchísimas gracias, por haber estado, con nosotros, que tenga buen día. A usted, muy amable. Y a ustedes, también, gracias, por estar con nosotros, ya saben, que nos pueden encontrar, en todas nuestras redes sociales, e ingresar, a www.semana.com, para encontrar allí, toda la información, de lo que ocurre, en Colombia, y en el mundo, que estén muy bien. Gracias.